¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Danganronpa Trigger Happy Havok! En el episodio de hoy, la segunda mitad del juicio. Hola, la segunda parte del juicio. Recordad que estamos en un buen punto. Además, hoy tengo una sorpresa para vosotros. Porque lo primero que vamos a tener es un duelo de balas de la verdad, pero con una cosita muy curiosa. Ahora os lo comentaré. La verdad, el asesinato no pudo ocurrir en cualquier momento después de cerca de las 10 de la noche. Debió ser mucho después. ¿Y qué te hace decir eso? Por los aspersores del jardín. Los aspersores se ponen a las 7 y media de la mañana cada mañana, ¿verdad? Si el cuerpo hubiera estado en el jardín antes de las 7 y 30, entonces debería haber estado completamente mojado. Espera un momento. Recuerdo esta parte perfectamente. El cuerpo estaba mojado, muy mojado. De hecho... Lo siento, Toco, pero te equivocas. ¿Me equivoco? ¿Cómo? ¿Estás diciendo que son la moca callada estaba mojada? ¿Cómo te atreves a decir tales palabras indecentes? No, estoy diciendo que el cuerpo estaba húmedo, pero no por los aspersores. ¿Qué quieres decir? ¿De negando los aspersores intentas denegar mi existencia autentera? Tío, ¿estás totalmente loca? Si realmente crees que no fue el aspersor. Mejor dinos por qué. Necesito probar que los aspersores no mojaron el cuerpo. Vale, vamos a empezar ya a guardar. Por cierto, quiero deciros algo. Podréis ver el clip completo de la batalla de balas de la verdad en adriandstylesdailymotion clip virgen. Sin editaje ni demás. Y con audio. En esta versión no podéis oír el audio. Lo siento mucho. Todo lo que tengo que dar es a toco con una fuereba cierta y eso debería ser. Pues vale. Vamos a empezar ya con el clip virgen, como yo digo. ¡Gracias! 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 y no evito ser mojado así que solo está el sucio por un lado porque el aspersor mojó ese lado pero debajo de la lona estaba debajo de eso protegía del agua si estaba hacia el cuerpo no se mojó, ensució ay, si veo que no tengo ni idea tengo que pensar una vez más debe haber una contradicción en algún lado ay, le he dado a la respuesta incorrecta a ver ay, era el cadáver el cadáver después de la explosión que he puesto la bala incorrecta ay, maldita sea venga antes he perdido 10 segundos y ahora un corazón pues claro que no esta sí que es roto la verdad un lado limpio es muy extraño si lo piensas porque la sangre no estaba seca antes de que el cuerpo explotara por cierto y a cuya lo dijo no lo toques o te mancharás de ella si pones una lona en un cadáver en ese estado hubiera manchado de sangre bueno, quizás el culpable la lavó así que nadie lo hubiera sabido que lo usaba si lo hubiera hecho habría lavado ambos lados lavar un lado no escondería nada ah, sí, cierto más que eso ¿y si la sangre que vimos en el cuerpo solo era un camuflaje? ¡ah! ¿la sangre era camuflaje? ¿qué sí? ¿y si? después del asesino usar la lona para expitar los aspersores ¿cubrieron el cuerpo en sangre que no pertenecía a la víctima? quiero decir que es la sangre de alguien más ¿por qué alguien haría algo así? yo lo sé debía haber cogido alguno de los packs de sangre de la de la enfermería es lo que Hifumi hizo ¿cierto? cuando fingió estar muerto no eso no es lo que ocurrió esta vez el asesino cogió la sangre del jardín de la sangre del jardín ¿eso querría decir? sí ya lo tengo ¡sangre de gallina! el número de gallinas del gallinero ha bajado de 5 a 4 Hiro dice que había sin duda 5 gallinas antes de la noche y algo así mataron a una gallina también ¿podría haber sido sangre de gallina? ¿qué? ¿sangre de gallina? cuando revisé el gallinero antes del asesinato había 5 gallinas pero después del asesinato solo había 4 así que alguien está diciendo que está diciendo que alguien mató a una gallina y entonces cubrió el cuerpo con su sangre ¡tío! ¡eso es retorcido! matar a una criatura así para digo así es cruel al menos debería haberse comido me pregunto si el asesino tuvo que coger la sangre de la escena para que no se viera caminando de todos modos no hay forma de negar que una gallina desapareció y da una base de mi teoría tal vez pero aún así hay una cosa que no tiene sentido has dicho que el culpable usó la lona para evitarle el agua y cubrió el cuerpo en sangre ¿verdad? pero si ese hubiera sido el caso entonces el cuerpo se hubiera mojado en el suelo alrededor la sangre hubiera mojado el suelo alrededor del cuerpo pero no es lo que vimos solo la ropa de la víctima tenía sangre el suelo estaba completamente limpio tengo que darte la razón eso es ciertamente extraño quizás no aplicó la sangre en la escena quizás solo cubrió y cubrió el abrigo de antemano ¿lo cubrió de antemano? cuando descubriste el cadáver ¿llevaba el abrigo que normalmente te llevaría? creo espera no la cabeza estaba por el agujero del cuello pero los brazos no estaban en las mangas entonces los deja claro lo siento estoy teniendo no puedo llevar el ritmo que queda claro aquí es lo que ocurrió el asesinato ocurrió antes de que los expresores se activaran pero el cuerpo no se mojó porque el asesino lo cubrió con la lona entonces luego al mismo tiempo que el asesino estaba poniendo la lona se puso el abrigo sobre el cadáver el abrigo ya había sido cubierto de sangre esta serie de cubiertas fue hecha para disfrazar el tiempo actual del asesinato querían pensar que el asesinato ocurrió después de que los expresores hubieran salido a las 7.30 de la mañana si eso es cuando ocurrió ciertamente se hace posible que el asesinato ocurriera antes pero para sacar eso adelante no tendrían que volver al jardín después de los expresores eso no hubiera sido muy difícil ya tenían el abrigo listo solo tenían que coger la lona y ponerla sobre el cadáver se hace poco tiempo vale pero aún así Gina después de haberte encontrado con Makoto en el comedor estuvisteis juntos desde ese punto oh no fui al gimnasio y Makoto no llegó hasta luego entonces tenía tiempo para gastar no lo dirías eso no es no te pregun no te molestes en decir que no es posible te voy a admitir la razón de Kyoko es buena la cortada de Makoto es inadecuada y la sospecha cae de mi en nuevo pero por qué por qué Kyoko intenta prenderme una trampa no lo entiendo cadáver disfrazado se ha añadido a las balas de la verdad bueno entonces volvemos a la casilla número 1 tenemos una nueva bala la número 19 el cadáver disfrazado el asesinato ocurrió antes de que los aspersores se encendieran el sospechoso cubrió el cuerpo con una lona para prevenir que se mojara luego cuando quitaron la lona el sospechoso impuso la chaqueta blanca en el cadáver esta chaqueta previamente había sido tratada con sangre para hacer que el cadáver la llevaba la cuartada de Makoto no es buena así que una vez nuestros sospechosos somos yo son él y Kyoko en serio tío ¿cuál de ellos la ha matado? hey ¿por qué no dejamos la suerte de decidir? damos la cara 50-50 ¿ves? buena idea ¿no? no no es eso acabo de recordar algo súper serio bueno no te quedes ahí sácalo ¿recordáis el cuchillo que encontramos blanco negro y quemado? el que estaba en el cadáver antes de flotar ¿cierto? según el archivo de Monokuma el cuchillo fue de de adelante atrás ¿y qué? estoy segura que he visto este cuchillo antes eso es lo que pensé cuando lo vi la primera vez lo he recordado escuchar más importante ahora que tenemos el cuchillo ¿qué vamos a hacer? no podemos dejar que Toco lo tenga eso está seguro no sabemos qué haría no lo quiero de todos modos ¿qué hago? hacemos ¿por qué no te lo quedas Makoto? ¿yo? ¿es el cuchillo que le dimos a Makoto? no pareces sorprendida debiste haberte dado cuenta antes sí no sé por qué escondiste el hecho no es que lo escondieras solo que no podía estar seguro de que ocurrió anoche quizás lo maté sospechoso muy sospechoso el cuchillo que encontramos clavando en el cadáver venía de Makoto ahora estoy convencido de que lo ha hecho al 1200% considerando todo lo que estamos hasta ahora debería ser capaz de aclararlo tengo que probar que no maté a nadie no soy el asesino no como con Dolodesayaka con Dolodesayaka tampoco pero vamos a ello tenemos tres balas cadáver disfrazado análisis del puerto explotado y fragmentos cerca del cadáver bueno vamos ahora a situar la bala de esto el cuchillo que encontramos en el cadáver es el mismo que le di a Makoto oh my god y realmente se me temo que si tenía el cuchillo antes entonces eso es Makoto lo hizo solo porque tuviera el cuchillo una vez eso automáticamente me hace el asesino bueno será apuñalado es lo que el asesino hizo así que no hay duda cogiste el cuchillo y la mataste que hombre terrible eres Makoto que yo no he sido leche recordad mientras estoy apuntando a las balas a las líneas de sonido blanco pues no no es correcto apuñalado no roto espera un momento la apuñalada no mató Mukuro eso debería aclararse por la descripción de la cubierta que hemos oído mentiras nunca hemos hablado de que mató ¿verdad? no no lo recuerdas el asesino cubrió el cadáver con la lona y puso el abrigo sangriento en ella ¿verdad? en otras palabras la víctima nunca llevó ese abrigo hasta que ya estaba muerta ok bien ¿y qué? cuando descubrimos el cadáver el cuchillo ya había sido puesto en el abrigo con el cadáver quiere decir que si no fue apuñalada hasta que el abrigo fue puesto y ya estaba muerta en ese punto obviamente la apuñalada no es lo que la mató quizás la apuñalaste dos veces una para matarla otra para cubrirla la víctima fue apuñalada dos veces en el mismo punto no no hay forma de que eso sea posible la condición del cuerpo fue escrita para todos para que lo viéramos el archivo de maldito muñeco número 5 debido a la explosión la identidad de la víctima es desconocida pero murió antes de la explosión la víctima fue apuñalada una sola vez con un cuchillo que fue por el cuerpo y golpeada en la cabeza con un objeto contundente como una tubería de metal cubierto de todas con otras heridas pero eran de años días atrás el archivo de Monokuma dice que solo hubo una apuñalada oh si seguro me olvidaba entonces el cuchillo era solo una pieza de camuflaje puesta por el auténtico asesino probablemente la apuñaló para llamar la atención de que la mató hacer que explotara el cuerpo también era para hacer lo mismo cuanto tocó salió volando la explosión dañó gravemente el cuerpo haciendo imposible ver que la mató todo era el intento de destruir todas las pruebas de su crimen así que queríamos que me íbamos la apuñalada y entonces detonaron el cuerpo después era para ver que el cuchillo era la causa de la muerte y destruir pruebas que probaran diferente ah si tengo una pregunta creo que vuelve al inicio pero que pasa con la explosión de todos modos porque el cuerpo explotaría de repente si te preguntas como puso esa materia gris entre tus oídos usarla sabrías la respuesta bueno si no si tú eres tan listo dímelo te lo diré creo que hay alguna partícula cuántica que consigue que hizo una combustión espontánea de nivel atómico podría ser idiota pero no soy tan idiota que ahora creerme eso venga Magotto díselo o no haremos más camino solo hay una explicación que puede pensar de la explosión solo hay una los fragmentos cerca del cadáver son fragmentos de cadáver de basura cerca del cuerpo debe ser que la bomba que quitamos del monocuma del gimnasio había desaparecido es difícil creer ¡es la bomba! después de la explosión encontramos un fragmento en el suelo cerca del cadáver ¿verdad? lo dicho la bomba ese fragmento revela la causa de la explosión he visto algo siento que he visto algo así solo es natural porque por supuesto vimos lo mismo cuando desmantelamos a monocuma es parte de la bomba ¡ah! entonces la causa de la explosión fue la bomba de monocuma además el motivo del culpable se vuelve más y más claro cada minuto quería en el cuchillo para que pareciera que la herida fatal sospecháramos de Makoto y el único que se beneficia de eso es la otra sospechosa probable ¡tú Kiyoko! espera un momento Viacuya ¿cuál es el problema? siento que no tenemos que pensarlo más no sabemos más de qué mató a la víctima es cierto eso me está me está mosqueando ¿qué la mató realmente? vale no tengo problema con eso continuemos el debate no cambiará los hechos del caso aún así tenemos tenemos que determinar qué mató definitivamente a la víctima necesito concentrarme vamos ahora con otra ronda de debate en esta ocasión no vale ninguna de las balas el archivo del monocuma 5 no vale tendréis que absorber lo que os diga entonces continuamos con el debate la herida fatal de la víctima aún tiene que ser determinada la explosión no la mató seguro bueno sí ya estamos muertas cuando eso ocurrió y no fue por cruzar de un cuchillo ¿verdad? entonces solo hay otra cosa más según el archivo de monocuma había prueba de un golpe en la cabeza golpe atrás de la cabeza y más que eso la víctima había sufrido heridas incontadas alrededor del cuerpo el cuchillo fue una cubierta y las otras heridas en el cuerpo no eran frescas lo que eso lo deja continuamos el debate ahora es la herida hay que empezar de nuevo eso es perder tiempo quedan 12 minutos 40 segundos de tiempo del contador eso es porque no es la herida fatal de la víctima y ahora vamos a leer la frase y parar aquí Mukuro murió por un golpe en la cabeza que sufrió y hasta aquí lo dejamos bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de Danganron Patrick Happy Havoc la situación se pone más tensa y queda una parte de juicio terminamos el capítulo 5 en el próximo episodio de la serie chao y las otras heridas del resto del cuerpo no tenían nada que ver es que le di sin querer lo siento ahora sí que chao no tenían nada que ver no tenía nada que ver y la serie lo siento